Hace unos meses traje al canal un vídeo sobre el libro de Atrévete a no gustar y creo que os gustó bastante, así que os traigo en esta ocasión su continuación Atrévete a ser feliz Hola a todos y todas, yo soy Raquel Brune y en el vídeo de hoy os voy a hablar de estos dos libros de las ideas que nos transmiten y de cómo tienen mucho poder para cambiar la forma en la que piensas porque estos libros están a medio camino entre la psicología y la filosofía y avanzan a través de un diálogo entre un maestro y un alumno lo cual hace que estos libros no funcionen del todo si solo sacas una frase de contexto porque se puede malinterpretar, así que lo que os recomiendo es que los leáis por completo Yo voy a intentar un poco transmitiros las ideas que a mí me han impactado más y que creo que me pueden ser más útiles para que os sean útiles también pero si los queréis leer tengo buenas noticias porque Nextory vuelve a ser el patrocinador de este vídeo Nextory es una plataforma de lectura donde podéis encontrar libros, revistas, audiolibros de todo tipo desde novelas románticas, libros de cocina, revistas de viaje, libros como este de psicología barra filosofía y muchas cosas más, básicamente funciona a través de una suscripción tiene distintos formatos y podéis elegir la suscripción que más se adapte a vuestras necesidades y gracias a esta suscripción vais a poder leer todo lo que queráis tanto en vuestro móvil, en vuestra tablet si os gusta leer los libros en formato digital o escuchar audiolibros os recomiendo mucho que probéis Nextory y si no soléis leer de esta manera también os recomiendo que lo probéis tanto si queréis probar Nextory como si queréis leer estos libros que os estoy recomendando Nextory nos trae en este vídeo un periodo de prueba exclusivo de 45 días si 45 días está muy bien para nuevos usuarios tanto para España como Latinoamérica aunque os tenéis que registrar desde la página de España con el código RaquelBukis45 os recomiendo que le echéis un ojo, que leáis estos libros o los que os apetezcan porque una vez que probéis a leer en este tipo de formatos no vais a poder dejarlo y dicho esto vamos allá con estas ideas que aparecen en el libro que nos pueden ayudar a que nuestra vida sea más sencilla y más feliz en estos libros todo el rato se habla de cómo tanto lo bueno de la vida como lo malo, nuestras grandes felicidades y nuestros disgustos más grandes vienen siempre provocados de alguna manera por el hecho de que vivimos en sociedad es decir que toda esa felicidad o toda esa tristeza viene muchas veces de nuestra relación con los otros, con otras personas y algo de lo que también se habla es de cómo nos necesitamos los unos a los otros de cómo por un lado tú por el hecho de existir en sociedad tienes algún tipo de utilidad para alguien y muchas personas agradecen el hecho de que existas que hace su vida mucho más feliz por el simple hecho de existir algo de lo que hablan los autores es de la división de tareas como uno de los pilares que ha dado forma a la sociedad humana tal y como la conocemos y que consiste básicamente en que cada persona se dedica a hacer aquello que se le da mejor o que se dedica a trabajar en lo que hace continuamente y por lo tanto tiene una práctica y tiene un saber hacer que lógicamente tú cuando necesites a alguien que sepa hacer eso vas a recurrir a esa persona que es experta y creo que si tenéis problemas para pedir ayuda es importante recordar esto porque no solo se aplica en el mundo del trabajo que es quizás lo más evidente si tú necesitas un corte de pelo vas a acudir a la persona que es experta en eso sino que creo que también dentro de las relaciones humanas muchas veces aparece esta especialización tú sabes perfectamente si necesitas dentro de tus amigos una persona que te dé un empujón y que te anime a hacer eso que te da miedo sabes a quién recurrir si necesitas a alguien que te vaya a escuchar mientras estás fatal por algo y que no te juzgue también sabes a quién recurrir en este libro nos repite mucho que todos somos importantes y que esa diversidad el hecho de que todos tengamos especializaciones diferentes es lo que aporta riqueza a la sociedad también habla de algo que es muy importante y que es que para poder convivir entre todos tiene que existir el respeto nos hablan mucho de la importancia del respeto de qué es realmente el respeto y de cómo se genera lo que nos dicen es que el respeto es ni más ni menos que ver a la otra persona tal y como es y aceptarla esto incluye tanto por una parte demonizar a alguien ver todo su lado negativo y no ver lo positivo ver lo peor no es respetar a alguien pero curiosamente también nos dice que idealizar a alguien y ponerlo en un pedestal tampoco es respetarlo porque nadie es perfecto y no reconociendo sus partes oscuras y sus defectos estás faltando al respeto de alguna manera a esa persona me parece un concepto muy interesante y básicamente lo que nos dice es que para respetar a los demás para ser capaces de verlos tal y como son y aceptarlo es muy importante el concepto de empatía literalmente se refiere a esta empatía como ser capaz de ponerte los zapatos de la otra persona en el sentido de preguntarte si yo hubiese tenido la misma vida que esta persona y su mismo alma su misma personalidad su mismo carácter y es muy posible que si tú te pasas a pensar que has tenido la misma historia vital y tenido la misma personalidad que la otra persona hubieses hecho algo muy parecido esa forma de pensar según los autores es lo que nos lleva a la empatía también nos dicen que otra forma de generar y de mostrar respeto hacia los demás es mostrar interés por lo que es importante para esas personas ya sean gustos o aficiones o causas que son las que les mueven mostrar interés por ello querer aprender sobre ese tema nos va a conectar también con la otra persona y va a ser una forma de respetarla con ellos el respeto no es algo que tú te vas a esperar ni exigir recibir sino que es una cosa que se da primero lo comparan no con lanzar una pelota de tenis contra una pared la pelota no va a volver a no hacer que tú la lances y también lo comparan con una imagen de una antorcha encendiéndose este simil es muy poderoso y nos habla de que por ejemplo si tú enciendes esta antorcha metafórica del respeto aunque estés solo en la oscuridad vas a conseguir encender solo lo que está alrededor de ti porque las personas tenemos un rango de acción podemos influir en torno a lo que está a nuestro alrededor no podemos cambiar el mundo entero pero te anima que si tú enciendes esa antorcha seguramente otra persona que está en la oscuridad la va a ver y va a encender la suya entonces vas a tener ya dos circulitos de luz hasta que otra persona que está cerca o que está lejos la vea y al final cuando haya un montón de antorchas encendidas se va a iluminar toda la oscuridad me parece una metáfora muy bonita pero ojo que no solo es importante tener respeto a los demás también nos tenemos que respetar a nosotros y a nosotras mismas y otra de las ideas en las que se incide dentro de este libro es en que nos tenemos que aprobar a nosotros mismos tal y como somos nos dicen que las personas que no se aprueban al final acaban recurriendo a la validación de los demás y es curioso porque siempre cuando pensamos en alguien egocéntrico pensamos en alguien que se quiere muchísimo pero lo que nos dicen estos autores es que una persona egocéntrica puede ser alguien que como no se aprueba está continuamente pensando en cómo conseguir esta validación está pensando en sí misma en cómo satisfacer esa necesidad de sentirse válido porque nos explican que esa necesidad de validación es algo que no tiene límites nunca se acaba nunca es suficiente en el momento en que recibes un poco de aprobación ya estás pensando en cómo conseguir más porque es algo que te genera un vacío enorme porque conectas tu palía personal con esa aprobación desde fuera como todas tus alegrías vienen desde el exterior y nunca desde el interior y otra metáfora muy poderosa que aparece en este libro es que te dice que las personas que no se aprueban a sí mismas sino que esperan a que las aprueben los demás son como una muñeca que solo se mueve si le dan cuerda y también es una idea que me ha puesto un poco los pelos de punta porque es verdad que no es tan sencillo encontrar la manera de aprobarte y de quererte y que es un proceso muy largo pero creo que comprender hasta qué punto te perjudica depender de esta aprobación externa cómo te deja en una posición vulnerable a expensas del mundo te puede llegar a perjudicar creo que es una especie de patada también que te obliga un poco a racional y a decirle es cierto esto no puede ser así y es que volviendo a la idea de la división de tareas de antes como nos decían todos somos valiosos todos somos importantes en realidad no necesitamos demostrar que merecemos estar en el mundo a veces tenemos como ese miedo a no ser especiales pero al final nos dicen que no necesitamos serlo te animan durante todo el libro a que hagas un poco el trabajo o la misión que a ti te plazca que a ti te llene porque sea cual sea vas a cumplir algún tipo de función en el mundo y vas a ayudar a los demás de alguna manera de nuevo aunque sea simplemente existiendo para poder respetar a los demás te dicen que primero tienes que respetarte a ti mismo y para respetarte a ti mismo es muy importante que te aceptes y quizás para llegar a aceptarte a ti mismo si es algo que te cuesta comprender que todos somos válidos y que todos tenemos la misión incluyéndote a ti puede ser un buen punto de partida pero ojo que nos recuerdan que no todo nuestro valor en la vida puede ni debe venir del trabajo nos explican cómo los seres humanos tienen tres tareas vitales la tarea del trabajo la tarea de la amistad y la tarea del amor y cómo a través de estas tres tareas se generan distintos tipos de relaciones los peligros de poner todo nuestro valor en el trabajo y descuidar el otro tipo de relaciones es que al final si tú pones tu valor en una función que cumples en el momento en el que aparezca alguien que hace esa función mejor que tú es posible que las personas escojan a esa persona antes que a ti y tú te vas a quedar sin nada por eso es muy importante también cultivar los otros tipos de relaciones porque al final las relaciones que tú estableces en el trabajo no están orientadas a un fin y puede ser que esas relaciones se basen exclusivamente en eso en decir vale, entre nosotros nos llevemos bien o mal nos gustemos o no tenemos que encontrar la forma de conseguir este objetivo sin embargo eso en una amistad o en una pareja no es así porque tú eliges a esas personas no te estás relacionando con ellas con ningún objetivo de mente sino simplemente porque te gusta estar con ellas porque te hacen más feliz porque las haces tú más felices nos recuerdan que todos necesitamos sentirnos conectados y que es muy fácil que si no conseguimos esa conexión a través del amor y de la empatía puede que acabes consiguiéndolo a partir del enfrentamiento de la atispación incluso del odio y algo muy bonito y muy melancólico es muy bonito y muy triste a la vez de lo que hablan es de que te animan a que en tus relaciones personales esas relaciones que tú eliges pienses siempre en despedirte bien nos dicen que nos guste o no nos vamos a tener que despedir de todo el mundo lo que nos animan es a invertir esfuerzo en esa relación para no pensar tendría que haberle dedicado más tiempo a esta persona para no tener remordimientos para no tener perencillas tontas que se podrían haberse ilusionado nos anima que pensemos siempre en si yo me tuviese que despedir de esta persona ahora nos despediríamos bien siguiendo la línea de las relaciones que tenemos con otras personas otra idea que va un poco contra quizás lo que tenemos más instaurado dentro de nuestro imaginario colectivo es esta idea de que amar a otras personas es una elección no queda muy bonito todo este ideal del destino del amor a primera vista pero realmente lo que nos dicen estos autores es que el amor ya sea de amistad o de pareja es algo que se cultiva cada día es algo que tienes que elegir continuamente y dentro de esta elección algo vital de lo que nos hablan es de la confianza mutua tener lo que llaman seguridad en la otra persona confiar en que siempre van a tomar la mejor decisión posible en que no nos van a hacer daño en que harán lo correcto y nos dicen que mientras que esto es algo que como con el respeto no puedes forzar en la otra persona es algo que puede partir de ti en primer lugar que puedes lanzar esta primera pelota y nos dicen que sin respeto y sin seguridad no se puede formar una relación de igualdad horizontal con la otra persona y es otro de estos conceptos que cuando te pones a pensar en él te das cuenta de que son muy importantes porque la vida se vive de manera muy distinta a cuando sientes que las personas a tu alrededor van a por ti o que quieren aprovecharse de ti o que te mienten a cuando encuentras personas con las que te sientes cómodo te sientes seguro que sabes que no te van a fallar las cosas se ven de manera muy diferente sobre todo cuando tú has sufrido cuando tan engañado y tienes ahí esa herida y te cuesta mucho confiar en las personas creo que realmente la vida se hace mucho más cuesta arriba y si bien no podemos evitar que este tipo de personas existan y aparezcan en nuestro camino creo que sí que es importante elegir a estas personas en las que confiamos y tener seguridad en ellas y no llevarnos esas heridas a las relaciones que tenemos en las que estamos bien esto es por supuesto mucho más fácil de decir que de hacer pero es algo que también me ha dejado pensando en cómo es importante saber poner ese límite otra cosa que nos advierten es que por mucho que tú quieras a alguien no puedes ni cambiar ni salvar a las personas y de hecho nos dicen que esta idea puede no ser tan positiva como creemos porque nos dicen que cuando tú intentas cambiar a alguien significa que en realidad no estás aceptando a esa persona tal y como es en ese momento y también nos advierten que en ocasiones hay personas que cuando no se aceptan a sí mismas buscan un poco validarse en esta idea de verse como un salvador de alguien que ayuda a los demás y que hay que tener un poco cuidado con ese límite claro que tú esto lo ves y dices vale ¿qué me estás diciendo? que yo no ayude a las personas cuando lo necesitan y que las deje tiradas lo que nos dicen es que hay que diferenciar entre querer salvar a alguien y la verdadera ayuda desde el respeto nos dicen que cuando tú respetas a alguien lo que haces es ayudar a esa persona a que encuentre su propia autonomía digamos a que se pueda salvar a sí misma a que pueda elegir y a tomar sus propias decisiones vitales y es más importante ayudar a esa persona a tener esa autonomía que ayudarla con algo puntual de nuevo esto también es algo que os recomiendo leer en el libro porque se extiende muchísimo más y se entiende muchísimo mejor el concepto de autonomía aparece en un montón de ocasiones en este libro y yo creo que después de leer el libro se podría resumir un poco esta autonomía como ser capaz de tomar decisiones y avance algo de lo que nos hablan también es de cómo no vivimos en un mundo objetivo sino en uno subjetivo en el cual nuestra experiencia dentro del mundo nuestros recuerdos muchas veces dependen de cómo interpretamos las cosas del sentido subjetivo que le damos más que de la realidad en sí es lo que más condiciona nuestra experiencia y nos dicen que el final del día no importa tanto ni el pasado ni el futuro sino la interpretación que le estamos dando en el presente que eso es lo que marca cómo nos sentimos cómo interpretamos el mundo y presentan una especie de recurso de herramienta que es un triángulo este triángulo tiene tres caras en dos de ellas aparecen las ideas de pobre de mí y esa mala persona y cuando vemos esas dos caras nos centramos en ese dolor del pasado sin embargo nos dice que en la otra cara del triángulo si le damos la vuelta lo que podemos ver es la pregunta de qué debo hacer de ahora en adelante y un poco nos explican que para seguir avanzando tenemos que dejar esas dos preguntas de lado y ver el lado del triángulo que nos anima a avanzar y la verdad es que me ha parecido un recurso muy interesante porque creo que te permite un poco ver cuando estás mal o estás enfadado o estás triste o te pasa algo te permite ver en qué lado del proceso estás en qué momento no sé estás en ese momento de pobre de mí esa mala persona o si ya has pasado por ese momento lo has superado y has dicho vale ya está le doy la vuelta al triángulo ¿qué hago ahora? otra cosa que aprendí leyendo estos libros es que a veces nos aislamos por miedo a que nos hagan daño y muchas veces esto es algo que haces incluso sin darte cuenta por ejemplo nos explican cómo a veces las personas que tienen una mala conducta o una conducta conflictiva o problemática con los demás a veces sin darte cuenta un poco lo que buscas es generar esa sensación de que nadie se espera nada de ti y si nadie se espera nada pues tampoco puedes fracasar no puedes decepcionar y esto me recuerda un poco a cuando notas que una persona se está alejando y sin darte cuenta como que generas una discusión de la nada un poco de alguna manera para adelantarte y que no te puedan rechazar porque ya has generado esa ruptura me recuerda un poco a ese tipo de cosas y otra cosa que me hace pensar en cuando nos aislamos sin darnos cuenta es la metáfora del baile nos cuenta como la vida pues es un baile en el que pues las personas se toman de la mano y bailan como a veces tú vas a ese baile pero te quedas en el margen solo sin bailar mirando como los demás bailan nos dice que eso es un poco lo que hacemos cuando no confiamos en las otras personas ni confiamos en nosotros que nos quedamos al margen en vez de tomar a otra persona y simplemente bailar dejarte llevar por la música y ver a dónde te lleva el baile y simplemente confiar esto de nuevo son ideas que son muy abstractas y que luego en la vida pues es mucho más difícil aplicar pero creo que el comprenderte el comprender que a lo mejor estás ahora mismo en un momento de tu vida en el que estás en el borde de la pista entender por qué estás ahí y por qué haces eso es un primer paso muy importante al final lo que nos dicen es que cuando hacemos esto sin darnos cuenta nos estamos poniendo a nosotros mismos en el centro y nos recuerdan que el amor es algo que no se puede forzar que la amistad no es algo que se pueda forzar pero que tú puedes dar el primer paso que puedes sacar ese centro de ti y como nos decían antes elegir el amor cada día un poco la conclusión final de este libro es que para romper todos estos círculos tienes que sacar un poco el foco de ti y de esa necesidad de validación y empezar a amar a otros poner el foco del amor fuera nos cuentan esta teoría que dice que de pequeños en algún momento nos damos cuenta de que para sobrevivir necesitamos ser amados que necesitamos que nuestros padres o quien sea nuestro entorno quiera y que nos alimente y que nos cuide y que nos mantenga a salvo y nos dice que sin darnos cuenta desarrollamos determinados estilos de vida adaptándonos a nuestro entorno que nos vayan a garantizar ese amor que tú de lo mejor si te das cuenta pequeño de que siendo un buen niño te van a querer luego te llevas eso a la vida adulta el querer siempre ser un buen chico una buena chica incluso cuando te perjudica o te hace daño pero nos recuerdan que cuando somos adultos somos autónomos es una de las ideas quizás más importantes de este libro que no necesitamos recibir esa aprobación y ese amor para sobrevivir que nos la podemos dar nosotros mismos tomar esa validación ese respeto a uno mismo y devolverlo hacia afuera nos recuerdan que una vez que eres adulto y tienes esa autonomía ser feliz y amar es una decisión que debes tomar cada día porque vas a encontrar un montón de obstáculos en tu vida en tu día a día que van a poner esa decisión a prueba que esta es la parte que me gusta un poco más que no veo tan de psicología positiva y decir vale sí es verdad pues que te van a pasar un montón de cosas en la vida que vas a estar triste que te vas a dejar con los demás pero no pasa nada eso no significa que no lo estés haciendo bien porque al final de cada día a pesar de lo que te haya pasado y de los malos momentos puedes volver a tomar la decisión que vas a hacer todo lo posible por ser feliz por trabajar esa felicidad por trabajar ese amor y me parece muy empoderador porque al final incluso si flaqueas y durante un tiempo dejas de tomar esa decisión porque no puedes porque la vida se te hace bola porque lo que sea siempre puedes volver a tomarla siempre hay tiempo para volver a decir elijo esto soy una persona autónoma y voy a dar los pasitos cada día que hagan falta al final mi interpretación de estos libros es esa ¿no? que te dan un montón de herramientas un poco para comprenderte mejor y para darte cuenta de si estás haciendo algo de lo que dicen sin darte cuenta pero sobre todo aunque nos digan que dependemos de las relaciones sociales de que nos necesitamos los unos a los otros etcétera etcétera al final esa autonomía esa autodeterminación depende de nosotros de nuevo os recomiendo leer los libros sacar vuestras propias conclusiones habrá cosas con las que estéis de acuerdo cosas con las que no a mí también me ha pasado que dices bueno esta parte pues igual no estoy tan de acuerdo esta parte me aporta más os recomiendo leer los libros y sacar vuestras propias conclusiones os recuerdo que podéis leerlos en Nextory con el código de descuento RaquelBukis45 espero que este vídeo os haya sido muy útil que os haya hecho reflexionar sobre algunos temas que os deje ganas de leer este libro como siempre muchas gracias por ver el vídeo no os olvidéis de darle a like si os ha gustado de compartir si pensáis que le puede gustar a alguien de suscribiros para más vídeos como este y muy importante darle a la campanita si queréis que youtube os avise de cuando subo vídeo nos vemos en el próximo vídeo del canal chao chao chao